Hola amigos gamers, estamos aquí en un gaming de Sin Road 4 Y vamos a hacer esta misión, que el objetivo es salvar el planeta Hemos salido Bueno, como sabrán amigos, los que ya llevan tiempo aquí en el canal Ustedes mismos pueden ver que ya llevo varios gameplays Unos cuantos, 4 o 5, no recuerdo cuantos De Sin Road 4 Pero en ninguno de ellos Hice misiones principales Hacía puras cosas secundarias Esto es lanzallamas ¿Y esto qué es? Y pues en sí, ahora que ya tengo el Xbox One Voy a hacer Misiones principales Me vestí como los de Matrix Bueno, hicimos un pequeño corte Aquí quedan unos Elegí pues Las armas Humanas Para que así quedara bien Mi traje de Ya sea Los hombres de negro O como los de Matrix El escopete es bastante bueno Ahí me eché a dos ¿Cómo que estás abandonando a la zona? Uy, que ahí está el Terminator ¿A quién me mandó a volar? ¿A quién me mandó? ¿A quién me mandó a la zona? ¡Uh, qué ahí está el termino! Luis, ya les vamos, está corrido ya, creo que alguien ayudó con un lanzamisiles. solo falta uno, como que algo grande se mueve se dice que llegas a la alcalde vamos a su nitro el señor es ahora porque Bert murió en su vida libre pues yo creo que con él estén juntos entonces, ¿no? es cierto, con Viola de Winter así que si Bert murió en la explosión, ¿pero qué no hubiera desaparecido? no lo escribo, sueldo, no te sientes No, no, qué tan valia es. Uf, qué mega de rap, eh. Quédame, baja del auto. Que ahí nos disparan unos misiles y se nos estrella un auto. No, pues sí. Dejadme en paz. Hay un derrape curro. Es el que maten los alimentos. Me voy a bajar porque está muy tocado mi S. Mi vehículo y... Ay, no mames, lo rosé por poco. Me están a punto de matar. Me voy a bajar. Me voy a bajar. me he tocado uff que se llevo ese de corbata metete en el coche querrás decir tanque un compañero se subió vamos por acá ahí van dos tanques más vamos, dale, dale, dale destruye los tanques ya los destruí no hay más tanques vamos por los que siguen estamos yendo a los siguientes tanques pero los estoy buscando a ver, ya encontré uno a ver, ahí está el otro bien destruimos allá hay otro aquí había uno juntito que ya destruimos me acabo de dar cuenta que también se puede disparar vamos, dale balas y fusiles vamos, avanza vamos, avanza estamos yendo estamos yendo a Jack es lo que todos quieren evitar que llegue me dan un logro suelto a empezar mire, hay otro tanque yo creo que nuestro tanque tiene vida infinita que explosión el rebajo del tanque para ir ahí puñetazo patada si 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 mira con tu enorme arma uuuh ahora hay que golpearlo ah realmente lo creen ¿no? ok eso es todo he visto suficiente voy a salir de aquí a salvar el planeta completo así se llama la misión que espero les haya gustado si es así denle like comenten que les pareció que vieron compartan con mis amigos que les gusta Sanjoy 4 que también les gusta ese tipo de juegos y suscríbanse al canal que estaré subiendo varias misiones las más destacadas de Sanjoy 4 así que les metemos esas nuevas armas sin más por el momento amigos gamers nos vemos hasta la próxima bye bye